¿Qué pasa con el Consejo Federal de la Función Pública? A partir del año 2020 que venimos trabajando en conjunto con el Consejo Federal de la Función Pública a través del INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública, con cursos y capacitaciones que se están dando tanto autogestionadas como tutoradas. ¿Qué tienen de diferencia? Que las autogestionadas pueden ingresar todos los agentes de la Administración Pública y las tutoradas son a través de universidades nacionales en las cuales hay cupos por provincias. Además de esto, estamos generando nuestros propios programas y propios cursos para cada uno de los ministerios en el cual ya comenzamos un relevamiento con cada uno de ellos para ver cuáles son las necesidades y los ejes temáticos con los cuales necesitan trabajar para las capacitaciones. Todo esto tiene obviamente como fin una mejor atención al ciudadano, mejorar nuestra capacidad técnica en cada uno de los ámbitos y las áreas en las cuales estamos trabajando. En el portal de agentes hay una solapa que es centro de capacitaciones. Ahí tienen todos los cursos que están disponibles y van a estar disponibles, ya que estos se van renovando todos los meses. En abril hay más o menos 4 o 5 cursos que ya están vigentes, que van a estar cerrando las inscripciones entre esta semana y la semana que viene. La intención es que se inscriban la mayor cantidad de agentes de la administración pública porque creo que es un gran beneficio. Esto es totalmente gratuito para todos los agentes y nosotros venimos creciendo en las inscripciones. Desde el año 2020 que tuvimos 300, 400 inscripciones. El año pasado tuvimos más de 700 y este año vamos a tener más de 2.000. Eso lo aseguramos porque ya hay mucha gente que ha hecho la consulta y vamos a empezar a recepcionar todas las inscripciones y anotarlos para que la mayor cantidad de agentes puedan capacitarse. Se pueden comunicar tanto al interno del subprograma de gestión del recurso humano que es el 3595 y nuestro mail es capacitacion.govsl.gmail.com. Ahí recibimos todas las consultas y hay un formulario en el cual nosotros tenemos todos los cursos que están vigentes y ahí mismo se pueden inscribir y nosotros hacemos esta inscripción por el INAP. Esto también vale aclararlo porque por ahí la gente de la administración pública quiere entrar directamente a la página del INAP y hay algunos códigos que son puntuales que los tenemos nosotros y por ahí ellos hacen el ingreso desde el INAP y no les va a cargar la inscripción. Por eso estamos tratando de reunir nosotros toda la información y hacemos las inscripciones pertinentes. Gracias por ver el video.